al diputado Carlos Morales, la bienvenida que me dio a Movimiento Ciudadano en su momento y las atenciones de él y de la compañera Esquitín. Ahora, por esta circunstancia, ya estoy fuera del partido, no importa, seguiremos adelante y quiero recordarles a todas y a todos que somos compañeros del camino, pero que amigos en política son muy pocos alguna vez cuando nos quitaron las comisiones al diputado José Juan Espinosa y a mí, esperaba el voto de algunos que fueron mis compañeros en legislaturas anteriores, que yo pensé que había amistad, pero no hay amistad, hay intereses, y al diputado Biestro un mensaje respetuoso, no piense usted que el carguito le va a durar para siempre. Aprovechelo, guarde dinero porque usted no sabe más que brillar. Igual que otros.